Se mantendrán y se reforzarán los planes de empleo extraordinarios en Castilla-La Mancha. Así lo ha anunciado el presidente regional, Emiliano García Pagé, esta mañana al finalizar el Consejo de Gobierno. La situación en España está grave. Lo digo para aquellos que echan las campanas al vuelo y piensan que ya está todo muy arreglado y que España jauja una leche. Aquí hay mucha gente que lo está pasando mal. Hay un tercio de la población que está al borde de la cuneta. Y sin eso, es decir, sin cohesión social, en este país no va a haber nunca ni cohesión política ni tampoco cohesión territorial. Para el presidente estos planes de empleo extraordinarios son importantes porque no se limitan a ofrecer una ayuda económica. También aportan autoestima y una ayuda para reincorporarse al mundo laboral. Este Consejo de Gobierno es el sexto que se celebra de forma itinerante y esta mañana ha tenido lugar en Villarrobledo, Albacete. El presidente ha resaltado que el plan secreto de la privatización de los hospitales de Villarrobledo, Tomelloso y Almanza era su cierre. García Pagé ha señalado que su gobierno no solo los dejará abiertos, además invertirá en ellos. Como también le hemos anunciado al alcalde el detalle de que incorporaremos al hospital de Villarrobledo, por valor de más de un millón de euros, nueva tecnología. Fundamentalmente una resonancia y varios ecógrafos, otros materiales también. En este sentido, el presidente ha querido recordar también que las ayudas a los comedores escolares han pasado de cero a 8.000 durante el último año. García Pagé ha querido destacar la importancia de la itinerancia de este Consejo por ser una forma de acercarse a los problemas de los ciudadanos. Y ha anunciado que el próximo tendrá lugar en la provincia de Guadalajara.